Orsted le había dado a Rudeus mucha información, pero todavía esto no terminaba y rápidamente tenía que volver a reunirse con él pues ya había terminado de leer el diario. Es así como de inmediatamente Rudeus Greirat se dirige nuevamente a la cabaña donde se encuentra con Orsted, pero al llegar se sorprende porque encuentra a su amigo Zanova tirado en el suelo, pues resulta que él había ido en busca de la armadura para recuperarla para su amigo y en su camino se había encontrado con el dios dragón, lo que provocó un enfrentamiento breve entre ellos dos, el cual terminó de inmediatamente sin ningún daño para él, debido a que Orsted terminó durmiéndolo con un hechizo para no lastimarlo y había quedado inconsciente hasta ahora que lo encontraba Rudeus. Es así como dejando a Zanova descansar, la segunda reunión con el dios dragón donde se hablaría de los planes que se iban a hacer de ahora en adelante, basándose en los datos del diario del futuro, comenzaría por eso. En el video de hoy continuaremos con el resumen de las novelas ligeras de Mucho Kutensei, que pasó en las líneas de tiempo cuando no existía Rudeus Greirat y cuál será el primer plan que tiene el dios dragón. Pero antes de comenzar, recuerda que este es el noveno video de esta saga y que en la descripción te dejo una lista de reproducción por si quieres tener el contexto de lo que estamos hablando. Además déjame decirte que el 14 de febrero será el primer sorteo de San Valentín del Canal. Como saben algunos de ustedes, los que leen las publicaciones en la comunidad, hace un tiempo que estoy haciendo regalos para aquellos que comparten los videos y que dejan sus opiniones. Todas las semanas hay ganadores y para no alargarte el cuento, esto también será lo mismo. Estaré regalando estas dos cámaras para dos ganadores, una para cada ganador, las cuales vienen con su cable USB, dos baterías, su cargador, un bulto para guardarlas y un micrófono. Y si te interesa participar, lo que tienes que hacer es leer lo que dice esta imagen, la cual puedes ver bien desde la pestaña Comunidad de YouTube o en una publicación fija que esté en mi Instagram. Sin nada más que agregarle a todo esto por ahora, mucha suerte a los que decidan participar. La segunda reunión de Rudeus y Orsted comienza de inmediatamente. El dios dragón pregunta cuántas veces Rudeus se vio con Hitogami y qué le dijo en estos encuentros. Para ser exactos, el dios humano ha visitado a Rudeus 10 veces, en las cuales por conclusión de Orsted trabaja en manipular el destino y no precisamente en evitar que pase. Lo que ciertamente quiere decir que Hitogami no trata de evitar su muerte, sino más bien de hacer que ocurran algunas cosas claves para algo que todavía nadie tiene claro. El tema es que debido a la presencia de Rudeus, algunas cosas que serían muy importantes habían cambiado y ciertamente todavía todo podía arreglarse. Pero faltaban las presencias de algunas personas que por culpa del incidente de la transportación habían muerto, estaban desaparecidos o su destino había cambiado. Para ser exactamente concreto, del tema que estaba hablando el dios dragón ahora mismo era de la coronación de Ariela Nemoyasura. Quien en 100 años, gracias a las decisiones tomadas en su mandato, favoreció enormemente la causa de Orsted. Pues el dios dragón confiesa de inmediato que está trabajando para una batalla que ocurrirá dentro de 100 años en el futuro. Y que tanto él como Hitogami están colocando fichas para que se desaten hechos que le den la victoria más adelante a uno de los dos. Por esta misma razón, Orsted decía que debido a la presencia de Rudeus y la manipulación de Hitogami, habían cambiado algunas cosas. Basando también esta hipótesis en lo que estaba escrito en el diario del futuro. Por eso la primera misión que tenía que hacer Rudeus Greirat era asegurarse de que Ariela Nemoyasura se convirtiera en reina. Cosa que en esta línea estaba alterada ya, pues algunas personas que eran claves estaban ausentes. En esta línea de tiempo donde no existía Rudeus Greirat, había tres personas claves que hicieron que Ariel se convirtiera en reina. Derek Redbat fue quien logró convencer a Perullus de apoyar a Ariel. Pero en esta línea de tiempo se había ido con San Pedro, después del incidente de la transportación. Cristina Purperhauses, una chica que había sido vendida por su familia para ser abusada por Darío, el primer ministro del rey actual. Y que serviría para que este hombre pierda su poder y fuera destituido. Pero actualmente no se sabía dónde estaba, aunque por lo que había leído el dios dragón en el diario, pensaba que se trataba de Trish. Una bandida que había ayudado a la versión del futuro de Rudeus. La tercera persona importante para que Ariel se convirtiera en reina era Eris Greirat. Cosa que al Rudeus escuchar hizo que todos nos preguntáramos. ¿Qué pasó con Eris, Sylphie y Roxy en la línea de tiempo donde no existía Rudeus Greirat? Eris se convirtió en una guerrera habilidosa de nivel santo y en la mano derecha de Ariel Anemo y Asura. Luke se enamoró de ella a primera vista. Y aunque en un principio ya nunca le hizo caso, con el tiempo él fue insistente y terminaron casándose. Juntos lucharon para que Ariel lograra convertirse en reina. Y tuvieron un papel clave en la jerarquía del reino. Por otra parte, Sylphie se volvió la alumna más sobresaliente de Roxy Migurdia. Se convirtieron en aventureras y viajaban juntas a todos los lugares. Ninguna de las dos se casó, o al menos no se le conoció ninguna pareja. En esta línea de tiempo, Nor Greirat también fue aventurera y en sus viajes conoce a Ringer, con quien también más adelante se casa. Pero esto todavía no lo menciona Orsted en esta parte. Sorprendido por todo lo que había escuchado, Rudeus le pregunta al dios dragón cuáles son los pasos que debe seguir para que Ariel se convierta en reina. Pasos que ciertamente el dios dragón tiene claro. Aproximadamente en un mes llegará una carta diciendo que el actual rey de Asura está enfermo. Y en ese momento comenzará la lucha de los herederos por el trono. Ariel es la tercera princesa. Por eso hay que asegurarse de que los otros dos dejarán el camino libre para ella. Al segundo príncipe no le interesa el trono, así que yo me encargaré de persuadirlo por mi propia cuenta. El problema es el primer príncipe, quien ya tiene prácticamente la corona ganada actualmente. Por eso hay algunas cosas que debemos hacer para asegurar el paso de Ariel. Número 1. Conseguir el apoyo de Perullus Dola. Número 2. Localizar a Trish. Y número 3. Hacer que destituyan a Darío o matarlo si no se logra, ya que es ciertamente una figura muy importante, pues controla la economía del reino y gran parte del poder militar del rey. Y con su presencia corrupta sería imposible que las cosas vayan en favor de Ariel. Con estas nuevas instrucciones, la segunda reunión de Rudius y Orsted termina, y de inmediato nuestro héroe se pone en marcha con lo que le había pedido el jefe. Lo primero que hace al llegar a su casa es usar el pergamino de invocación que le había entregado Orsted, con el cual termina invocando a Armanfis el Brillante, quien había sido llamado debido al poder que tenía el pergamino, el cual incluso pudo romper su contrato con Perullus. Sin embargo, no era la intención de Rudi buscarse un problema con el dragón blindado, por eso se disculpó y lo liberó. En su lugar, Perullus a través del mismo Almanfis envió un nuevo pergamino con el cual Rudius invoca esta vez al perro divino de los Tedoldia, bestia por la cual fue capturado cuando era pequeño y que ahora volvía a tomar. De igual manera, Rudius decidió conservarlo y darle el nombre de Leo, quedando pendiente a avisarle más adelante a los Tedoldia sobre cómo la bestia divina había sido invocada, pero decidió quedarse por voluntad propia con los Greida. De manera inmediata, Leo comenzó a cuidarlos a todos, pero se encariñó de manera rápida con Roxy, pues se podía notar cómo cuidaba de su embarazo con una atención muy especial. Tan solo unos días después, Rudius notó que Luke Greida estaba en la puerta de su casa enamorando a uno de los miembros de su familia, y al notar que el amigo de Sylphie había quedado inconsciente, pudo darse cuenta de que estaba enamorando a Eris, quien lo golpeó y lo dejó en ese estado. Al despertar, empezó una conversación entre ellos dos en la cual Luke descubre que Eris es la esposa de Rudius, y de inmediato se olvida de ella. También le pregunta a Rudius si estaba dispuesto a ayudar a Ariel en la batalla por la coronación, pues ahora él se había vuelto un tipo muy importante, que tenía muchos contactos y poder que serían muy útiles para que Ariel se convirtiera en reina. Rudius hace un tiempo ya le había dado su palabra a Ariel de que iba a ayudarla, pues sabía que en esa batalla su esposa Sylphie terminaría participando, y para complementar más este compromiso, también era una orden directa de Orsted hacer todo lo posible para que Ariel se convierta en reina de Asura. Es así como de acuerdo con Luke, Rudius habla con Ariel y decide volver todos a la fortaleza de Perullius para tratar de convencerlo de que apoye la coronación de la princesa, favor que aunque fue pedido por el mismísimo dios dragón, Perullius se había negado a conceder. Sin embargo, esta vez Orsted, con toda su información, jugaría a favor de la princesa de Asura, con ayuda que antes no tenía y que le serviría definitivamente. En una reunión rápida entre Rudius y Orsted, este le dijo varias cosas que le servirían. Le informó sobre una biblioteca que estaba localizada en un laberinto dentro del reino de los demonios, y con sus círculos de teletransporte sería fácil llegar hasta ellos, para buscar información sobre el antiguo rey de Asura, Kaunis, quien era el amigo de Perullius Dola en el pasado. Y quizás investigando sobre él, podrían responder la pregunta que el dragón blindado le había hecho a Ariel, que era lo más importante que necesitaba un rey para gobernar. Pregunta que si la princesa lograba responder, serviría para que Perullius la apoyara, pues era la única condición que él había puesto para esto. Además, en ese momento, Orsted le dejó saber a Rudius que el dios humano solamente podía controlar a tres personas. Y ya que la llegada de Ariel al trono era algo que no quería que pasara, seguramente estaba usando su máxima capacidad, o sea, tres apóstoles, para evitar que esto sucediera. Orsted estaba seguro de que Luke era uno, debido a que necesitaba a alguien cercano a la princesa. Y por la experiencia del dios dragón con este tema, sabía 100% que Ariel a Nemo y Asura no era alguien que podía ser manipulada. Y que también, debido a la protección de la bestia guardiana Leo, Silphi tampoco podía ser manipulada. Aparte de todo, la aparición de Luke había sido en un momento clave, y esto despertó las alarmas del dios dragón. Algo no está bien. A pesar de todo esto, Rudius lo convenció de no matarlo, ya que a pesar de todo, él era alguien importante para la princesa Ariel, y no sabía la reacción que su muerte podía desencadenar. Por eso decidieron observar lo que haría, y permitirle vivir por ahora. También en su visita a Charles Breaker, Orsted se encontró con Anaoshi, quien le pidió disculpas por la traición con el tema de Rudius, y fue perdonada por él. Y para concluir esta breve reunión, confirman nuevamente que nadie debe saber que Orsted está ayudando a Ariel, pues Itogami no puede ver el futuro de Orsted, y esto le da una ventaja que quieren mantener. Regresando con Ariel, todos ellos van a la biblioteca, donde pueden encontrar la información del rey Kaunis. Y un detalle muy importante, es que en esta visión, Rudius invita a Eris y a Ghislaine, para que sean sus guardaespaldas, aprovechando así la oportunidad para cumplirle a Ghislaine con lo que le había dicho, sobre ese tema de presentarle a la princesa, quien ya estaba preparada para conocerla, y sabía sobre su venganza debido a que Silphi le había informado, y rápidamente la aceptó en el grupo, con la promesa de que al llegar al trono, le permitiría acabar con los responsables de la muerte de los familiares de Eris. El grupo llega y entra al laberinto biblioteca fácilmente, incluso son ayudados por el demonio que cuida el lugar. Sin embargo, al encontrar los libros de Kaunis, incluso su diario, se llevan una gran decepción, pues según las palabras textualmente escritas en el diario de Kaunis, él era solo un charlatán, que solo trataba de vivir su vida al máximo, y ciertamente no era un mal rey, pero tampoco el ejemplo que profetizaba Perullus sobre él. Sin embargo, Orsted estaba preparado para todo esto, y le había entregado a Rudius una imagen con la portada del libro que debían buscar en esa librería, pues como ya le había dicho desde el principio, hay tres personas claves para la coronación de Ariel Anemoyasura. Por eso el dios dragón quería que encontraran el diario de Derek Redback, quien había muerto por casualidad, tratando de proteger a Ariel de una bestia en esta línea de tiempo. Pero al encontrar su diario, aunque no fueran cercanos, la princesa logra entender y comprender los sentimientos de las personas que la apoyan desde pequeña, y el talento que ven en ella. Ahora con la mente clara, Ariel Anemoyasura se dirige nuevamente a Chaos Breaker, y pide una audiencia con el dragón blindado, quien sin más rodeos le pregunta de inmediato, ¿Qué es lo más importante que necesita un rey para gobernar? A lo que de manera firme Ariel responde, Debe ser capaz de heredar la voluntad de quienes dieron todo por él. Esta respuesta no complace a Perullus, quien le pregunta si ella espera que apoye a un rey que no tiene mente propia y solo escucha el consejo de los demás. Pregunta que Ariel nuevamente responde firme diciendo, Si mis ideales y los tuyos difieren demasiado, más que un apoyo serás un problema. En ese momento, Rudius, Silphi y todos los que estaban presentes estaban listos para que comenzara el ataque. Sin embargo, Perullus se levantó de su trono y con voz firme dijo, Bien dicho, Ariel Anemoyasura, Yo, el rey blindado Perullus Dola, juro por mi difunto amigo Kaunis Asura, que te apoyaré para que seas reina. Así que preparen todo en Asura y cuando esté todo listo, llámenme. Todo estaba listo para regresar al reino de Asura, y pelear por la corona. Rudius, sabiendo que tenían todavía que buscar a la bandida Trish, sugiero usar los círculos de transportación que solamente llegan hasta la frontera. Pero Silphi y Luke, como guardaespaldas de Ariel, le hacen la contraria, y deciden usar los círculos para aparecer dentro de la ciudad. Pero para sorpresa de todos, los círculos de todo el reino de Asura habían sido destruidos, haciendo a Rudius verse sospechoso delante de ellos. Sin embargo, Ariel no dudó de él, y de inmediato dijo que harían las cosas como recomendaba Rudius. Pero esto, además de crear dudas en el grupo, había confirmado para Rudius y para Orsted, la identidad del segundo apóstol de Itogami en este conflicto. Pues solo un hombre con mucho poder dentro del reino de Asura, podía destruir los círculos de invocación, los cuales de paso solo podían ser utilizados por la familia real, y por otros altos rangos en una emergencia. Entonces, ¿quién destruiría esta increíble ventaja por su propia cuenta? Nadie que no tuviera los consejos de algún dios, dejando en evidencia que Darío, el ministro de Asura, era el segundo apóstol de Itogami, pues solo él cumplía con las condiciones, que acababa de mencionar Orsted. Con todo esto claro, comienzan los preparativos para que Ariel luche la batalla por la corona en el reino de Asura, pues también ya había recibido la noticia de que su padre estaba a punto de morir. Así que el momento era ahora, tal cual lo había dicho ya el dios dragón. Rudius comienza a organizar su despedida, y a dejar todo claro con sus esposas, pero eso ya lo seguiremos hablando después, porque más importante que nada, es saber si estamos delante del protagonista de Mushoku Tensei, o todo esto es solo un prólogo, cosa que vas a descubrir mirando este video. ¡Gracias!